Tengo que llevar demasiados libros. No hay suficientes sillas para todos los niños. No hay suficientes ordenadores para todos los niños. Hay demasiada gente en el metro. Hay demasiados peces. Hay demasiados coches en esta calle. Hay demasiada gente en este autobús. No podemos conducir por aquí. Hay demasiada nieve. No podemos nadar aquí. No hay suficiente agua. No podemos conducir muy lejos. No tenemos suficiente gasolina. He comido demasiado pastel. No quiero jugar al fútbol. No he comido suficiente. Tengo hambre. He comido suficiente. Estoy bien. Me duele la barriga porque he comido demasiado postre. Aquí hay coches. No puedo encontrar el mío. Aquí hay demasiados coches. No puedo encontrar el mío. Tú ves la tele. Probablemente deberías leer un libro. Tú ves demasiado la tele. Probablemente deberías leer un libro. Has hecho pasta. No podemos comerla toda. Has hecho demasiada pasta. No podemos comerla toda. No tengo huevos para hacer un pastel. ¿Vas a ir a la tienda? No tengo suficientes huevos para hacer un pastel. ¿Vas a ir a la tienda? Hay gente en la habitación. Hay demasiada gente en la habitación. No hay vasos. No hay suficientes vasos. ¿Puedo hacerte una foto? De acuerdo. ¿Dónde quieres que me siente? ¿Quieres ir a un restaurante? De acuerdo. Quedamos a las ocho. Este cuadro es precioso. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 300 dólares. Eso es demasiado dinero. ¿Lo vendería por menos? Se lo puedo vender por 280 dólares. De acuerdo. Lo compro. Tu novio ha llamado. Quiere que lo llames esta noche. De acuerdo. Lo llamaré. Tu hermana ha llamado. Quiere que la llames a las cuatro. La llames a las cuatro. De acuerdo. La llamaré. Ella tiene un violín. Ha olvidado el violín. Ha olvidado el violín. Él lleva una gorra. Has olvidado un calcetín. Has olvidado un calcetín. Ha olvidado traer un paraguas. Has olvidado la comida. Ha olvidado el libro. Ha olvidado coger las llaves. Se ha acordado de coger las llaves. Se ha acordado de coger las llaves. Ha olvidado el café. Se ha acordado del café. Se ha acordado del café. No, lo siento. La he olvidado. ¿Te acuerdas de su número de teléfono? Sí. ¿Te acuerdas de cuando vivíamos aquí? No, no me acuerdo de cuando vivíamos aquí. Yo era un bebé. He olvidado dónde compramos esto. ¿No te acuerdas? Lo compramos en Alemania. Francisco, soy Alejandro. ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti. Esta es mi mujer Rocío. Encantado de conocerte, Rocío. Francisco y yo éramos amigos en la universidad. Me ha hablado de ti. Encantada de conocerte, Alejandro. ¿Te acordaste de votar esta mañana? No. Olvidé votar. No olvides votar hoy. De acuerdo. Iré a votar después de trabajar. ¿Qué estás estudiando en el colegio? Estamos estudiando acerca de animales que viven en el mar. ¿Es interesante? ¿Es interesante? Sí, creo que las ballenas y los tiburones son muy interesantes. Su hija está estudiando acerca de Brasil. Las mujeres están estudiando el cuadro. Estos niños están estudiando acerca de ese animal. El bebé aprende a usar el ordenador. El bebé aprende a andar. La niña aprende a hacer un pastel. La niña aprende a nadar. ¿Qué estás estudiando en el colegio? Estoy estudiando acerca de España. ¿Estás aprendiendo a hablar español? Sí, estoy aprendiendo a hablar español. ¿Quieres aprender a usar un ordenador? Sí, quiero aprender a usar un ordenador. ¿Quieres aprender a nadar? Sí, quiero aprender a nadar. He practicado desde las tres. Han vivido en esta casa desde 1975. Hemos estado viendo las noticias desde las nueve. Ha escrito para esta revista desde 1992. ¿Cuánto tiempo hace que ella es la reina? Es reina desde 1952. ¿Cuánto tiempo has estado esperando aquí? Desde el mediodía. He vivido en Japón. Era un bebé. He vivido en Japón desde que era un bebé. Mi mujer y yo nos casamos treinta y cinco años. Mi mujer y yo nos casamos hace treinta y cinco años. ¿No he visto esta película? Era una niña. No he visto esta película desde que era una niña. Nacimos en la India, pero hemos vivido en el Reino Unido. Nacimos en la India, pero hemos vivido en el Reino Unido tres años. ¿Has estado alguna vez en el norte de Italia? No, nunca he estado en el norte de Italia. ¿Y usted? Sí, he estado en el norte de Italia, pero no desde 1982. Están aprendiendo acerca del sur de África. Les está hablando acerca del oeste de África. Están aprendiendo acerca del oeste de África. Les está hablando acerca del norte de África. Estos animales viven en el norte de Rusia. Estamos de visita en el oeste de China. Vivo en el sur de Italia. Vive en el oeste de Estados Unidos. ¿Ha comido alguna vez comida india? No, nunca. ¿Ha comido alguna vez comida india? Sí, la he comido y me gusta mucho. ¿Has estado vez en Rusia? ¿Has estado alguna vez en Rusia? Sí, viví en Moscú cinco años. Sí, viví en Moscú hace cinco años. De verdad, yo vivía de Moscú. De verdad, yo vivía cerca de Moscú. Yo he estado en Rusia, pero me gustaría ir algún día. Tengo que limpiar el suelo otra vez. Tengo que lavar los platos otra vez. Tengo que preparar la cena otra vez. La semana pasada, mi bicicleta estaba rota. Mi marido usó una llave inglesa y unos alicates para arreglarla. Hoy, mi bicicleta está rota otra vez. Creo que voy a comprar una bicicleta nueva. ¿Ganasteis? Sí, ganamos otra vez. Sí, ganamos otra vez. ¿Dónde está tu libro? Sí, ganamos otra vez. ¿Dónde está tu libro? Sí, ganamos otra vez. ¿Has entendido lo que he dicho? No, lo podría decir… ¿Vez? No, lo podría decir otra vez. ¿Has estado… ¿En China? ¿Has estado alguna vez en China? ¿Has estado alguna vez en China? Sí, fui el año pasado y el mes que viene voy… vez. ¿Cuándo llegarás a Nueva York? ¿Cuándo llegarás a Nueva York? Sí, y para el partido de mañana vamos a entrenar esta tarde otra vez. ¿Te gustaría montar otra vez? Sí, vamos a montar otra vez. Tomás, ¿has traído tu libro? Lo siento, lo olvidé otra vez. Acuérdate de traerlo mañana, por favor. De acuerdo, me acordaré. ¿Quieres ir conmigo a un restaurante francés el viernes? Lo siento, no puedo. El viernes voy a cenar con mi abuela. ¿Tienes algo que hacer el sábado? No, no tengo nada. ¿Quieres ir a ver una película? De acuerdo, quedamos aquí el sábado a las 8.